Durante los últimos dos días estudiantes del Colegio Comunal de Versalles hicieron una protesta pacífica donde nuevamente y por más de una ocasión han exigido una respuesta a la Alcaldía Municipal y Secretaría de Educación sobre el mal estado del colegio. Hoy su paciencia se acabó y llegaron hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Con carteles, estudiantes, padres de familia y profesores tomando la vocería, comentaron al canal Madangue en el día de ayer el miedo constante que tienen en el salón de clases al darse cuenta que las paredes del colegio y salones de clases se encuentran con múltiples grietas igual que los techos y pisos del salón. Los docentes y directivas invitaron al canal Madangue a que entraran al colegio y revisaran cada uno de los puestos de trabajo y salas de profesores donde hicieron énfasis en el pésimo estado en que a diario intentan realizar su labor, lo que nos ayuda a comprobar que el estado del colegio hace que este sea totalmente inseguro para todos los que dentro del permanente. En el día de hoy, en las instalaciones de la Alcaldía se congregaron estudiantes, docentes y padres de familia a protestar por esta situación que los aqueja y preocupa. Se convocó un consejo de última hora entre el secretario de Educación, docentes y padres de familia acompañados de algunos de sus estudiantes con el fin de agilizar y llegar a un acuerdo que ayude a mejorar de manera definitiva esta problemática. De igual manera, estudiantes manifestaron que les habían comunicado que mientras su institución estuviese en este estado, directivas y alcaldía lograban conseguir un centro donde podrían continuar recibiendo sus clases, pero hasta ahora solo se ha convertido en palabras, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo para que ellos puedan asistir a CDMAC, el cual sería el colegio que presta sus aulas de clases. Porque la institución educativa comunal de Versailles se encuentra en mal estado, ya que las aulas de los salones se están cayendo, muchas paredes se han caído, entonces todos los estudiantes estamos en peligro. Entonces nos prometen que nos van a llevar a CDMAC, que ya firmaron contrato, que van a arreglar el comunal, algo que no están haciendo. Entonces nosotros esperamos que con esta protesta se pueda lograr que se arreglen eso. Las dificultades que se encuentran en el comunal de Versailles, nos están prometiendo muchas cosas y en realidad no están cumpliendo nada. Llegamos a la Secretaría de Educación, fue el curso 9-3, donde nos dijeron que nos mostraron un contrato donde decía que ya habían firmado el contrato con el dueño de CDMAC y que ya a partir de esta semana nos íbamos a CDMAC, y es algo que ya la semana se está viendo y todavía no estamos allá. El alcalde de Mahangue se refirió a esta problemática. No, eso no es así, eso no es así. Aquí se puede revisar lo que se ha ordenado hacer con todas las estructuras. Por ejemplo, hoy están los muchachos en un mitin del Colegio Comunal de Versailles. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un problema con una póliza de parte de quien va a arrendar el colegio. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? La póliza es un requisito indispensable. Nosotros no podemos desembolsar mientras no haya esa póliza. ¿Ha existido falta de comunicación entonces entre el colegio y la administración, entre los administrativos del colegio? No sé, es decir, todo el problema se debe a eso. Cuando el arrendador tenga la póliza, el municipio desembolsa y se acabó. Eso no tiene ningún problema. No, no, hemos tenido eso como una prioridad desde que personalmente vi que ahí no se puede dar clases en ese colegio. ¿Usted fue hasta la institución? Sí, el año pasado, estuve desde el año pasado.